Aquí estamos con la gente de las Águilas, ellos nos van a decir una historia breve ahí, cómo surgieron las Águilas en ese campeonato, cómo les fue. Aquí Ronald López, los muchachos sabían que iban a salir hoy con ese ánimo de ganar, tengo un buen equipo, confío en el equipo y bueno, salimos con esas garras que siempre nosotros damos por el segundo título. Aquí Brian Figueroa, el equipo comenzó trastabillando un poco en este torneo, un torneo que no fue fácil para nosotros, la verdad, lo remontamos, salimos de abajo y gracias a Dios conseguimos el bicampeonato, entonces más que nada felicitar a mis peloteros, que gracias a Dios hicieron un buen trabajo hoy, felicitar al equipo de Gigante que como siempre nos ha dado buenos partidos. Gracias a Dios mi gente por aquí, Ayman Rodríguez, primeramente agradecido con mi Dios por la salud, porque no llovió, agradecido con el equipo Gigante de la equipa, tremendo equipo, tremendo rival, gracias a Dios no hubo lesiones en el equipo, de ningún lado. Segundo campeonato, gracias a Dios, hay muchos que vendrán, están todos invitados, cualquier pelotero que esté en la ciudad, se puede contactar con Ronald, tranquilamente, hay muchos equipos que quieren sumarse también a esta liga, no importa si la persona no tiene mucho nivel, nunca ha jugado, tranquilamente todos estamos para aprender, como se preparan para el próximo campeonato, con más fuerza, con más fuerza, déjalo celebrar este para pensar en el otro, déjalo respirar, vale, ahí está bien, buena Gaby, buena Gaby, buena Gaby.